Casi he terminado con este examen, mi on-lord del alarmente que viene pronto, pero honestamente no parece un gran problema. ¡Espera, es que...! ¿Catnap? Dijo que estaba enfermo como para ir a la escuela. ¿Qué demonis estará haciendo? Quiero decir que pronto son las vacaciones de primavera, así que tal vez solo está emocionado de pasar el rota. A pesar de eso, ¿por qué me mira Come Uma Psicópata? ¿Otra vez? Sigue siendo mono, pero espeluznante. ¿Dog Day? ¿Terminaste tu examen? La clase casi ha terminado, querido. ¿Señorita? De camino a casa, asegúrate también de que Catnap salga de la casa del árbol que se construyó. ¿Por qué? Si no le importa que le pregunte, señorita. La tormenta que viene fue alarmada por la alcaldesa Poppy, así que más tardar a las 5. Debemos evacuar al gimnasio de la escuela. Querido, asegúrate de que Catnap esté contigo. Sí, señorita, me aseguraré de que llegue aquí. Gracias, cariño. Bueno, asegúrate de estar de que yo a las 5 p.m. Hey. Hey, amigo, aquí tengo a Guprechi. Y solo será un momento. Te encantará, estoy seguro. Bueno, en realidad, tenemos que volver pronto, pero está bien.